23 juegos ocultos en Google En este vídeo queremos compartir contigo 23 juegos o aplicaciones que están relacionadas de alguna forma con Google. Empezamos por el juego homenaje al Dr. Hu. Escogemos el personaje con el que vamos a jugar y el juego consiste en recolectar todas las letras de Google y algunas veces vamos a necesitar utilizar estas llaves para llegar a la letra. Y cuando hayamos recogido la letra vamos a regresar al punto inicial. El juego cuenta con varios niveles y es muy divertido. Y el juego del conejito y la zanahoria es otro juego que merece la pena jugar. El juego consiste en utilizar algunos bloques para hacer con que el conejo llegue a todas las zanahorias. Y el juego busca motivar a los más jóvenes para que aprendan a programar. Y este juego de la piñata se creó para celebrar los 15 años de Google. Y uno de los juegos más entretenidos de esta lista es el juego del pangolín. Y uno de los juegos más entretenidos de esta lista es el juego del pangolín. Y si tenemos solitario, entonces vamos a poder jugar al clásico juego del solitario dentro del propio buscador de Google. Y otro juego que se puede jugar directamente en el buscador de Google es el juego del buscaminas. Y si en google.com escribe stick-tack-toe, vamos a poder jugar al clásico 3 en raya. Y el juego del spinner también se puede jugar en el propio buscador de Google. Y el clásico juego Snake también se encuentra disponible dentro del propio buscador de Google. Y si te gusta saber cuál es el tipo de pH de los elementos, este juego te va a encantar. El buscador más famoso del mundo te va a realizar un test de personalidad y va a determinar qué tipo de animal eres. Y en este otro juego podemos jugar con el ceremín para crear música. Y si estás muy aburrido en tu casa, puedes jugar a cambiarle las plumas, el casco y los zapatos a este pavo. Y Google nos va a permitir escuchar el sonido de varios animales en su buscador. Y el juego del pimiento versus el helado es muy bueno. Y este otro juego homenaje a Beethoven es muy recomendable. Y este otro juego es muy recomendable para quien le guste la música. Y queremos compartir contigo un juego homenaje a Star Trek. Y si te gusta la sopa de letras o las palabras cruzadas, entonces Google tiene un juego para ti. Y esta última es una animación que está muy bien realizada y merece la pena incluirla en esta lista. Y estos fueron los 23 juegos ocultos o secretos que se encuentran en Google.